La Policía Federal celebra los 30 años de la unidad canina desde 1989. Estos perritos policía han ayudado en labores como detección de drogas y también de sismos. Los ejemplares nunca piensan ellos que están trabajando, ellos siempre piensan que están jugando. A jugar con él, bien, vamos a dar un aplauso por favor a Oso. A todas y todos los que integran a la unidad canina de la División de Fuerzas Federales, su desempeño nos llena de orgullo. A través de sus 30 años, la unidad canina ha escrito incontables historias de éxito. Felicidades a todos estos integrantes de la Policía Canina. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.